Bien vestidos El muchacho tiene Pinta de universitario Lobo Pin marca de su calzado Caro Liner era perfumado Dieciséis años Yo comenzaba con él Pinces la mota Rolaba semu Vía y feria nos dejaba Buenos tiempos Pues todos se acaban Los dieciocho pa'l norte Brincaba con piel Sueño de brincar la raya Por su puesto Que lo aprovechaba Me gustaron los cueros De rana En San Diego es donde yo Vivo chula Pista radico seguido Culia Cantan bien mucho Visito memba Se o me doy mis gustitos Que me cero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección Soy un comerciante Soy traficante Los mejores autos Ahí podrán comprarme Radico por Otay Por si gustan saludarme Al tiro con el de la gorrita De los doyers Tójeros Puro pa'l Delita No le ha Floje Vamos pa'l Asimacones Fuerzo El éxito Brinca Tal vez muchos Te miren Chaval Solo pues la neta Ya estoy correteado Muchas cosas Las hemos pasado Y aquí Sigo la vida Gozando Buenos gustos Para la tomada Me gusta la marca Registrada Y unas cervecitas Bien heladas Que no me falten Los camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno pa' vender Pues ya me la sé No se les olvide Que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por Otay El negocio está esperando El negocio está esperando No 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 No